de toda la República. Este año el proceso de selección va a tener una variante, en virtud de que no se puede aplicar debido a las circunstancias por las cuales todavía estamos pasando aquí en la localidad y que el semáforo epidemiológico está en rojo todavía y la situación sigue muy apremiante. Nos han dispuesto que no podemos citar a ninguno de los jóvenes aspirantes a que realice un examen presencial. Y bueno, en tal sentido, pues tuvimos que abocarnos, o más bien, la propia autoridad de educación tuvo que abocarse a implementar otra serie de procesos. Y precisamente fue, como ya lo establecimos en la página de nuestra escuela, que vamos a utilizar como documento mandatorio el certificado de terminación de estudios, que es en donde vamos a tomar el promedio final de educación secundaria de estos chicos o de estos jóvenes aspirantes. Pero además, también vamos a establecer un ejercicio, un pequeño examen a través de un formulario que vamos a aplicar a todos estos chicos muy seguramente en el transcurso del próximo viernes o lunes, el próximo 31 de agosto. Pero vamos a hacerles el aviso también en la página para que estén al pendiente. Los certificados fueron enviados vía electrónica ya. Todos los jóvenes que están en esta situación han cumplido con esta situación.